Vete entonces a la Sagrada Mesa con los ojos bajos. Juntas las manos, comporte respetuoso. Anda con gravedad y modestamente. Ponte de rodillas con alegría y felicidad en el corazón. Al comulgar, ten derecha e inmóvil la cabeza y bajos los ojos. Abre modestamente la boca, pon la lengua humedecida sobre el labio inferior y tenla inmóvil hasta que el sacerdote haya depositado en ella la Sagrada Forma. Puedes guardarla si quieres por un momento sobre la lengua. Para que Jesús, verdad y santidad, la purifique y santifique. Después, cuando la Sagrada Hostia esté ya en el pecho, pon tu corazón a los pies del Divino Rey, tu voluntad a sus órdenes y tus sentidos a su mejor servicio. San Pedro Julián Eymar Música 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 Gracias por ver el video